La Prensa.mx presenta La Calle Nogales, La Ciprés, La Pirul, Ceiba Y ciertas calles de la Colonia Presión Benito Juárez Esperamos que este año le hagamos un cambio Para que se vea un sector más bien Y que sea por bien de la familia, de los ciudadanos Y hemos venido también para decirles Que las lámparas que pudieran las arreglen Por la gente trabajadora que sale a sus trabajos en la madrugada Y estamos preocupados, ¿verdad? Porque hay unas calles malisísimas Que han sido un atraso olvidado ¿Quiénes vienen contigo ahorita? ¿Y con quiénes se entrevistaron ahí? Aquí viene la señora Quilina Oquín La Presidenta de la Colonia Rita Velásquez Y la señora Rosina Hernández Flores Flores Somos de la gente del sector número uno En Presión Benito Juárez Es gente muy luchadora Que siempre se ha preocupado por los vecinos de ese sector Queremos hacer un buen cambio Para que tenga un buen rostro ¿Muchas de las lámparas que están fuera de servicio en la colonia? Con el señor Pedro Arriguela Roberto Arriguela Desarrollo Social Es en Desarrollo Social Llevadoras públicas, ¿quién les atendió? Carlos Fernández ¿Qué les dijo? Que había un programa en la gente Que había un programa para marzo de encarichamiento Y que no había maquinaria ahorita por lo pronto Que no había nada Entonces, seamos conscientes Si no tienen maquinaria ¿En qué pueden hacer el trabajo? Vamos a esperar un tiempo Alocuado Que ellos tienen su maquinaria Para podernos Para las peticiones en concreto Para las peticiones que ustedes están solicitando Desalumbrado público Y la habitación de encarichamiento Y la habitación de calles que están Que están transitables En un mal estado Es lo que estamos ahorita Fijentemente con los directores De su departamento ¿Me dicen que aspiras tú a dirigir la colonia? Pues, mira Los ciudadanos me Me han pedido que participen Como candidato a dirigir la colonia En presión Benito Juárez Esta vez Les dije que sí Voy a participar Ya di mi participación con ellos Y vamos a competir En esta elección Vamos a esperar el tiempo ¿Para cuándo se va a participar?